hola chicas cómo están qué tal bienvenidas a mi canal el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje como pueden apreciar es un maquillaje que lleva tonos corales tanto en los ojos el rostro como en los labios y justo combina con mi ropa que estoy puesto también es el tono azul con coral igual que mis ojos y este tutorial es para enseñarle algunos truquitos que ustedes puedan aprender para tener los ojos más grandes para aquellas chicas que sus ojos de repente son chinitos o quieren tenerlo más grande son muy pequeños entonces estos tips van a ver que les va a ayudar mucho bueno chicas entonces ahí les dejo con el vídeo bueno para empezar me voy a aplicar el primer que estoy utilizando es el de él el tono y me lo voy a aplicar en todo el párpado bueno primero me voy a maquillar un ojo para que ustedes vean la diferencia de uno que está maquillado y el otro sin maquillaje no y para comenzar primero me voy a aplicar de costales en de la 42 state un color azul y negro voy a combinar estos dos colores porque yo quiero contrastar un tono más oscuro entonces un azul más oscuro ya que esa no la tengo mi paleta entonces una vez que ya tenemos el color que deseo voy a hacer una forma de b como pueden apreciar ahí que sale desde la comisura final de nuestro ojo hacia arriba en dirección a nuestra ceja y luego hacer una forma de ver hacia adentro por la cuenca de nuestro párpado una vez que ya hemos marcado lo que vamos a hacer ahora es rellenar él sabe como ven ahí lo vamos a rellenar lo vamos a poner más color con la brocha y bueno lo vamos a dejar ahí y nos vamos a aplicar el lápiz con el lápiz jumbo de nix en el tono milk me voy a aplicar en todo el párpado móvil el debajo de las cejas también y en la comisura de los ojos adelante para iluminar difuminamos todo muy bien y ahora me voy a aplicar de mi paleta de 26 colores de costales en un tono como ven ahí es un coral brillo citó tiene bastante brillo es un color bien bien bonito como pueden ver resalta bastante y bueno lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y voy a difuminar tratando de difuminar con el color azul no de la parte final del párpado ya ahora voy a aplicar un coral más bajito en tono mate para difuminar en la cuenca donde termina el color azul oscuro voy a difuminar para que no se vean las líneas que están trazadas no vamos a aplicar un poco más de negro para hacerlo más intenso e igualmente vamos a seguir difuminando con el otro coral bajito ahora vamos a iluminar debajo de las cejas con el color blanco que es una sombra de la marca un blog el 496 y me lo voy a aplicar también en la comisura de los ojos hacia arriba para que nos dé una iluminación a nuestros ojos no también pueden darle una segunda pasada del color coral para que se haga aún más intenso ya que antes hemos aplicado un color oscuro entonces como que le bajan y en la parte de abajo para que nosotros tengamos nuestra mirada más grande vamos a aplicarnos un lápiz blanco en el lagrimal de nuestros ojos jamás chicas jamás de los amases se apliquen un color oscuro ahí si es que ustedes quieren tener los ojos grandes acuérdense de eso siempre un color blanco o un color beige en esa parte del lagrimal y debajo de las pestañas vamos a delinearnos con una sombra negra o bueno en este caso la misma sombra color azulada solo hasta la mitad chicas eso sí también importante solo hasta la mitad de nuestro ojo y la otra mitad vamos a delinearnos con sombra blanca y también la parte de la comisura hacia arriba un poquito con sombra blanca ven la diferencia ahora vamos a delinearnos de igual manera se van a delinear bien pegado a las pestañas lo más delgado posible desde la mitad hasta el final de nuestro ojo porque si ustedes delinean todo el ojo completo esto va a ser la va a dar una impresión de que se vea más pequeño el ojo no al poner delineador en todo el borde y entonces eso es lo que nosotros no queremos queremos tener los ojos más grandes y por eso vamos a delinear de la mitad hacia afuera y vamos a hacer un delineado hacia arriba jalando en dirección a la sombra que hemos aplicado ya luego de eso vamos a rizarnos las pestañas esto es muy importante también chicas las pestañas bien rizadas si es necesario pestañas postizas no para que se vean aún más grandes nuestros ojos y bueno vamos a aplicarnos una máscara de pestañas en este caso estoy usando el de maybelline falses volumen express que te hace tener más volumen de pestañas y más abundante más largas y aplicamos un poco abajo pero sólo en la parte del de la mitad hacia afuera no ahora si se les ha caído la sombra oscura porque a veces pasa porque hemos aplicado un tono oscuro se solamente se aplican una base para corregir eso y listo chicas ya está ahora sí los dos ojos maquillados como ven bien chicas como ven ahí mis ojos se ven más grandes que los que estaban antes con los truquitos que hay les enseñado para que ustedes también se maquillen si es que tienen los ojos pequeños no y bueno en este caso yo me había maquillado el rostro y en esta vez he utilizado esta base que recién estoy probando es de nyx es el hd estudio photogenic foundation este es el tono medio y bueno voy a ver qué tal me va con esta base es el tono que se parece más a mi tono de piel como habían visto creo que en los anteriores se me aclaraba mucho la piel con el que estaba usando de l'oreal y es porque en el verano una veces con el sol todo aunque no quieras aunque uso el bloqueador igual siempre tiendes a quemarte un poco la piel no entonces esta base de aquí ya como que pasó a ser muy clara para mi piel no sé si se darán cuenta muy clara en cambio este de aquí me parece que está bien bueno he probado y si no se pierde con mi tono de piel ustedes saben chicas siempre tienen que probarse antes de comprarse una base no es una recomendación muy importante para que sea el tono adecuado y bueno luego de mi base lo que me ha aplicado es un corrector en que estoy usando es este de aquí el de sense stay natural concealer este de aquí que también lo estoy probando este es de la marca essence y tiene así como una especie de brochita como pueden ver ahí no sé si pueden apreciar es como una brochita y es fácil también de aplicarse en las ojeras y bueno como siempre me aplico el corrector amarillo para neutralizar las ojeras luego mi contorno el de aquí el de polvo el de knicks este de aquí y para iluminar he utilizado el color amarillo no estoy aquí que de pasada me ha iluminado y también he neutralizado mi mis ojeras y todo me lo aplicado con esta esponjita que es la beauty similar a la beauty blender pero que esta también es muy buena no sé con no se consume el producto no entonces me ayuda muy bien para para fijar bien el maquillaje ahora chicas si ustedes de repente como es un color oscuro lo que nos hemos puesto en los ojos siempre se nos tiende a caer por ahí algunos polvitos lo único que van a hacer es pasar su esponjita o su brochita de maquillaje nada y simplemente van a limpiar esos residuos les va a quedar sin manchitas y listo bueno ahora lo que voy a hacer es aplicarme un rubor de aquí que es de knicks es un tono coral es un rubor en crema el tono orchid sb 06 y simplemente me lo voy a aplicar con los dedos no procuren que estudiar esté limpio miren qué bonito color miren ahí es como un coral es un coralito así brillosito me encanta este color está muy bonito para combinar con el color coral que me aplicado en los ojos y se lo aplica estos rubores te iluminan más el rostro no porque son en cremita ahí está no se preocupen chicas que si lo ven ahí muy encargado no es por la luz no es que se vea fuerte es decir el color es bien bajito entonces es un color es un tono bien natural listo me voy a aplicar este iluminador que es de essence es un tipo mosaico como ven ahí que tiene varios tonos que tiene varios tonos le voy a aplicar con los dedos para que vean como brilla miren no lo voy a aplicar aquí son en estos lados del rostro no así no lo voy a aplicar aquí para iluminar te deja así como unos destellos ahí de brillito ahora me voy a aplicar el labial y el que voy a utilizar es este de aquí que también es de nix es el tono indian pink es un tono es un labial brillo citó un acarado en tono coral no también es un coral y vamos a ver listo ya terminamos con los labios ahora chicas para finalizar el look lo que voy a aplicar me es un polvo translúcido desde la marca nyx es un polvo para sellar el maquillaje no vamos a agarrar así un poquito y nos aplicar en todo el rostro bueno chicas espero que les haya gustado mucho este tutorial como han visto es bastante fácil los tips también ya saben cómo tienen que aplicar para que tengan los ojos más grandes y resalten esas miradas lindas que todas tenemos entonces ya saben si les gustó le dan like también se pueden suscribir si eres nueva aquí abajo en el botón rojo para que te lleguen nuevos vídeos que voy subiendo a mi canal y también déjame tus comentarios para saber qué te pareció este tutorial entonces eso sería todo y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho chicas bye